Autoridades que conforman la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres Comred declararon alerta naranja municipal en Jerez, Jutiapa. El riesgo que existe en varias viviendas, que resultaron afectadas por un deslave del volcán Chingo, aumenta con las lluvias, por lo que las autoridades elevaron la alerta y activaron el centro de operaciones de emergencia para realizar las acciones correspondientes. La semana pasada, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red trasladó ayuda a las personas que fueron evacuadas y se instalaron en el albergue. Con información de Corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo.